Ya no tenemos evidentemente las mismas salidas ni los mismos problemas que teníamos durante la nevada y el día posterior y ahora estamos atendiendo muchos problemas de congelación de tuberías, muchas roturas por agua. Seguimos atendiendo los árboles, que es un trabajo acumulado que nos va a llevar semanas cubrir, en colaboración con el Cerver y con Medio Ambiente. Y bueno, pues cada vez tenemos menos dificultades porque la circulación y la facilidad de movilidad en la ciudad está mejorando por momentos y eso facilita mucho nuestro trabajo. Otra intervención que estamos viendo que se incrementa y que estamos atendiendo son los bloques de hielo que caen o bloques de nieve mezclada con nieve apelmazada que caen de los tejados, que están resultando muy peligrosos y que estamos intentando eliminarlo tanto de ahí como de aparatos de aire acondicionado y también muchos cornisas que se están cayendo, están sufriendo desperfectos por culpa de las heladas y del peso acumulado que también nos están dando trabajo en balcones y cornisas. Seguimos teniendo equipos que están colaborando con el SAMUR Social para reparto de comida, reparto de mantas, incluso estamos haciendo traslados de personal esencial de otros servicios con los vehículos 4x4 a zonas todavía inaccesibles, pero bueno, eso es un trabajo que evidentemente va descendiendo porque cada vez los servicios son capaces de hacer su trabajo de manera autónoma. ¡Gracias!